Hola chicas, hola niñas, estamos con la cámara, así subimos la mueble canción en YouTube, así, vale, empezamos en 3, 2, 1, yo quería, yo se... Chavales, se cortó, chavales, se cortó mucho la cámara, empezamos, yo quería más chiquitines, yo quería más chiquitines, empezamos, ¿no, chavales? ¿Pisamos, no? ¡Ay! Vamos, 3, 2, 1, yo quería, en la fiesta y en la luna. ¿Por qué? No, no. Oh, bueno, seguimos. Estamos, ¡croncados! Hola chavales, estamos subiendo, otra. Hola chicas, hola niñas, estamos grabando otro video acá, ¿eh? Se cortó la internet, ¿eh? Se cortó la internet, chavales. Se cortó la internet. Se cortó la internet. Chavales, seguimos. Ahora somos los mejores en YouTube. Pasamos los niños, ay, me sudaste, tú trabajabas 24, 7, todos los días. Yo, yo quería, estaba grabando otro video acá. Y trabajaba sobre... No somos lobos, somos reales. Créame, amigos, ya no somos vecinos. Somos hermanos, de equipo, unidos. No somos lobos, somos reales. A la gente le canta, escucha como cantan. Llego, paso, no lo ves y doblas. No, 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 no. Ahora somos los mejores en YouTube. Ay, me, ahora que haces tú trabajar 24, 7, todos los días. Yo, yo quería, cuando viene solida, por eso hay que darle a la pago de la luz. No somos lobos, somos reales. ¡Aaah, chavales! No se va a caer, estoy grabando, esta hora. Escuchen esta canción que estoy cantando hoy. Hoy 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 Ya quería Ahora ¿Por qué no me traes? Acá estoy subiendo Otro video Acá Yo no ando Vá a mi tutuaje ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? No sé Estamos acá Wow Wow Seguimos Ahora somos los mejores En Youtube En Youtube Y esto Mánico Ahora somos los mejores En Youtube Y esto Mánico Ahora somos los mejores Ahora porque gira la cámara Porque se cae solo Ahora Ahora somos los Oh 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 Está caer Está caer De la baba Ahora Que llega A poco Fines Bueno chavales Bueno chavales Ya llegamos al fin De esta canción He cantado Un montón En este video La canción Muy bien la voy a Mañana Mañana la voy a subir Like a este video La campanita Bajo Adicciones Y . . . . . . . . . ¡Suscríbete al canal!